¿Qué proponen? La campaña del Congreso 2020 continúa en marcha y con ella las propuestas individuales de candidatos y las conjuntas de partidos políticos de llegar al Parlamento en la Agenda de Solidaridad Nacional. Un tema prioritario a tratar, según lo explicó el candidato Alejandro Muñante, será dejar sin efecto el enfoque de género aplicado en la currícula escolar. Nosotros queremos reimpulsar aquellos proyectos de ley que se han propuesto en el Congreso para erradicar el enfoque de género o ideología de género del Currículum Nacional de Educación y de las Políticas Públicas. Hemos siempre presentado una lecha frontal contra este enfoque porque lo creemos una ideología. Creemos que la educación tiene que ser libre de todo tipo de imposición ideológica y que los niños puedan realmente recibir una educación de calidad. Desde el Partido Morado se tiene una postura completamente diferente. De acuerdo al postulante Alberto de Belaunde, su grupo político defenderá la implementación del enfoque de género. A título personal y a título del partido, hemos acordado que tenemos que defender el enfoque de género en las políticas públicas porque lo que necesitamos es acabar con esta ola de violencia contra mujeres en el país. El argumento que tienen muchos es que si bien se busca también eso, es que estarían incentivando, incitando de cierta manera a los menores a que tengan un diferente tipo de opción sexual, por ejemplo. Es que el tema es que no es una opción. Yo, por ejemplo, que soy una persona abiertamente gay, nunca decidí serlo. Es algo que nace con cada persona. Estuve 12 años en un colegio católico, recibiendo una educación absolutamente heterosexual y no me volví heterosexual. Otros temas controversiales que podrían ser revisados en el próximo congreso son la unión civil y o matrimonio igualitario. Precisamente algunos partidos también han adelantado las posturas que tienen sobre este punto. Sobre este tema, el partido Somos Perú tiene una posición peculiar. Está a favor de la unión civil, pero no del matrimonio igualitario. Así lo dijo la candidata Mónica Acuña. Yo estaría de acuerdo, previo a evaluación, a lo que es la unión civil, por estar en contra de lo que es la discriminación. ¿Apoyaría a la unión civil? Apoyaría por el tema de la discriminación, porque nosotros estamos en un estado de derecho que vamos contra la discriminación. ¿Y el matrimonio igualitario? El matrimonio va un tema más por el tema legal, digamos, no podríamos hablar de matrimonio porque obviamente también la sociedad religiosa, conservadora, ve el tema matrimonio más un tema pegado más a la ideología de la religión, que es la unión de varón y mujer. Y ahora, ¿eso no sería una forma de discriminar también porque estás restringiendo un derecho a estas personas? Pero la unión civil viene a ser lo mismo, prácticamente. No, pero el matrimonio es otra cosa. Ya, pero a ver, la unión civil va también por un tema de derechos. Quienes sí tienen posturas extremas son los partidos Juntos por el Perú y Podemos Perú. Matrimonio igualitario. ¿Por qué? ¿Por qué no solo unión civil como lo proponen algunos partidos? ¿Por qué? Porque así como nosotros las parejas heterosexuales, yo soy casada, tengo un bebé, ¿no? Nos hemos podido casar, no le encuentro impedimento para que una pareja del mismo sexo no pueda casarse, es parte de la democracia. ¿Que para qué se casarían si no van a reproducirse? Entonces el tema es básicamente el tema económico, patrimonial. Podrían adoptar. Pero tendrían o dos mamás o dos papás. ¿Y eso estaría mal? El niño, no sé, ¿cómo que sería? No, les pregunto, desde su punto de vista... A mí me parece que no sería correcto. En el sector cristiano evangélico siempre respetamos lo que Dios ha creado y eso es nuestra postura. El enfoque de género, el matrimonio igualitario, el aborto terapéutico, la legalización de la marihuana, entre otros, son temas que podrían debatirse y quizá llegar a un consenso en el próximo parlamento. ¡Gracias!